¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bemeth en un nuevo vídeo de un nuevo juego, que en este caso es Sweet Transit. Este juego, como ya podéis intuir un poco por la temática y lo que estáis viendo en pantalla, es un juego de gestión de trenes y construcción de ciudades. Entonces, bueno, realmente tenemos las dos cosas, así que vamos a ir comenzando. Vamos a empezar una nueva partida. Tengo que decir que este juego es una demo, está en Steam gratis, así que vamos a poder hacer este mapa. Yo creo que un poco más pequeño podría estar mejor, porque tan grande tampoco es necesario. Una cosa sí puede estar bien, 30x30, perfecto. Y a lo mejor menos agua, tal vez, un 25 y algo menos de montañas para poder enseñarlo. Yo creo que puede estar bien, así tampoco tenemos tantas montañas ni tanta... Tanta agua, vale. Pues vamos a buscar, a ver, aquí podemos, aunque hemos cambiado las configuraciones, podemos cambiar precisamente el mapa. Y pues vamos a buscar uno que esté más o menos bien. Mira, por ejemplo, este no me disgusta del todo. Vamos a dar alguno más. Este me gusta, a ver, ¿por qué no? Este creo que puede estar bastante bien. Tal vez un pelín más de agua, no sé, a ver, así como diferencia que hay. Realmente no hay mucha diferencia entre uno y otro. Ah, vale, que tenemos que soltar. Perfecto. Vale, pues entonces si lo ponemos a 30, hay un pelín más de agua, tampoco mucha. Venga, vamos a dejarlo entonces así, con pocas montañas. Y general. Desplazamiento. Para empezar, veamos cómo puedes desplazarte por el mundo siguiente. Vale, con las teclas AW y también con el ratón podemos movernos. Sí, mantenemos pulsada la rueda del ratón. Perfecto. Desplazamiento. Para poder usar el zoom, utiliza la tecla de acceso rápido, Pag-Up, Unpag-Up, o la rueda del ratón. Perfecto. Lo de Pag-Up, Unpag-Repag-Up es un poco de tontería, porque no lo voy a usar nunca, no creo que nadie lo utilice mucho. Vale, a ver, estoy mirando un poco el mapa Y creo que estamos un poco fastidiados Porque tenemos el agua y el carbón bastante lejos A no ser que podamos aquí poner el campamento Pero bueno, vamos, ya vamos Vale, usa Shift A o Shift o D para girar, vale Entiendo entonces que Digamos Ah, vale, vale Creo que lo hemos dejado como estaba Veamos la interfaz de usuario La parte superior de la pantalla está diseñada para ayudarte a expandir tu colonia Vale, pues muy bien Vale, bueno, aquí nada, es lo mismo El tiempo, la velocidad Vale, aquí tenemos los recursos Esto es la población Ya os lo digo yo Esto es las ciudades que tenemos Y estas son las fábricas que tenemos Aquí es el número de trenes y el número de estaciones Y esto es el dinero que tenemos Obviamente tiene un más o un menos Dependiendo de si ganamos o perdemos Ahora mismo estamos a cero Luego aquí también tenemos la lista de desbloqueo Aquí va apareciendo misiones Que al ir cumpliéndolas nos desbloquearán nuevos edificios Como veis aquí Vamos a desbloquear la casa del concejo Estación pequeña Andén, depósito, puente Señal serroviaria Aquí tenemos los problemas que haya Por ejemplo yo que sé que hay falta de trabajadores en alguna parte Y aquí tenemos los itinerarios Es decir, las rutas que siguen nuestros trenes Vale, vale Listas, problemas Bueno, lo que yo estaba explicando un poco Y aquí En el menú de construir te ofrece todo lo necesario para expandir tu colonia Puedes hacer clic en los botones resaltados O usar la tecla de acceso rápido Para construir lo que has seleccionado Pues vale, pues muy bien Aquí tenemos industrias Tenemos entorno Tenemos logística Y tenemos también expansiones Supongo que es las expansiones Si no me equivoco Es para cuando tienes un edificio Ponerle más módulos Consejo Si no tienes claro que hacer a continuación No te preocupes Consulta la lista de desbloqueos Y descubre que es lo que siguiente que se desbloqueará Y cuando Selecciona una aldea Para ver lo que puede desbloquear localmente Perfecto Bien Pues entonces Supongo que lo primero que hay que hacer Obviamente es construir un almacén Vale La pregunta es ¿Aquí voy a poder construir después Una mina de carbón? Yo creo que sí Pues si podemos construir ahí Entonces creo que vamos a empezar La ciudad A lo mejor por esta zona Por esta zona de aquí Está un poco limitada Eso sí Pero bueno Tampoco mucho Podríamos venir a expandernos Por aquí Y por aquí podríamos poner el almacén Entonces vamos a Ponerle el almacén Vale Industrias Vale yo entiendo que Vamos a poner el juego Un segundo Vale bueno Esto Esto que pone aquí Básicamente Es una cosa Y es que Hay que Puede que esta versión Tenga algunos bugs El juego está en demo De hecho podéis probarla en Steam Si os apetece Si os gusta Y Ah vale No podemos ponerlo Si está demasiado lejos Vale Pues eso El juego está en Steam Así que si os gusta Y si os apetece Pues podéis echarlo un vistazo Bajaros en la demo Y Ponerlo Vale Almacén El almacén está aquí Consejo Este es el modo construcción Puedes entrar Todos los elementos Tienen distintos colores Perfecto El almacén guarda los materiales De construcción Para la construcción O mantenimiento Asegúrate que los bienes Se entregan aquí Para construir en el futuro Los almacenes No se construyen Los almacenes Se construyen mejor En áreas grandes Sin montañas Ni agua Vale Pues entonces Entiendo yo Que aquí puede ser Una buena zona El almacén Sí Perfecto Entonces yo creo Que aquí puede estar Bastante bien Vamos a ponerlo Un poco más acá Pero bueno Aquí realmente está bien Creo Vale Perfecto Pues ahora necesitamos Una casa del concejo O sea Vamos a decirlo así Un ayuntamiento Aquí ahora han aparecido Los bienes que tenemos Carbón Ladrillos Y Madera Piedra Vale Perfecto Pues nada Vamos a construir entonces Un concejo Aquí tenemos Logística Estas son las vías Industria Casa del concejo Vale Como veis También tenemos Una zona De área Y Aquí Pues no se puede solapar La casa del concejo Es la principal De la aldea Desde aquí Irás expandiéndote Desde un solo edificio Sobre el terreno Sin desarrollar Hasta crear Una próspera aldea Intenta construir Tu primera casa del concejo Cerca del agua Vale Pues si tiene que ser Cerca del agua Creo que puede ser Una buena zona Por aquí Tenemos Acceso A bastante agua Así que Vamos a ver Los trabajadores Necesitan un lugar Para descansar Cuando no están trabajando La aldea necesita residencias Para acomodar a los trabajadores Y que tengan una vida Fuera del trabajo Si les proporcionas un trabajo Y bienes Solo mejorarás sus vidas No solo mejorarás sus vidas Sino que atraerás A nuevos habitantes Vale Perfecto Entonces entiendo que Ahora estamos en expansión Y por aquí aparecerán Las casas Residencias De jornaleros Vale Vamos entonces A acercarnos Supongo que habrá que hacer Caminos Así que vamos a ver Cómo podemos poner esto A ver Vamos a dejar por ahí Un camino Vamos a poner por aquí Esto Y a ver Vamos a conectar Con camino Yo creo que así Y podremos Un camino Y por aquí Unos caminos También Vale Perfecto Vamos a ir dándole al play Kuala Lumpur A ver El nombre No es que me guste demasiado Vamos a llamarlo Eh Tren Villa Por Vaya hombre Ya justamente he tocado El botón que no tenía Que tocar Tren Villa O Villa Tren Me gusta más Villa Tren Villa Tren Perfecto Pues así nos quedamos Vale Los servicios Afectan a la felicidad Y la productividad Por ejemplo La torre de agua Proporciona el servicio De agua a los edificios Cercanos Y está conectada Por una carretera Recuerda que las personas Infelices son Trabajadores infelices Y los trabajadores infelices Tardan más en descansar Vale Pues entonces Necesitamos poner Torre de agua Vale Pues vamos a intentar Poner una aquí Eh Aquí por ejemplo ¿Por qué no? Algunos bienes Solo se pueden crear En una aldea O ciudad Con instalaciones de producción Por ejemplo El muelle pesquero Produce pescado La gente que quiera Comer bien Querrá vivir allí Y podrás cobrar Más impuestos Y para seguir construyendo Vale Pues he puesto aquí esto Y ahora tenemos que poner Aquí una pescadería Eh Supongo Y espero Que podamos poner esto Por aquí Estoy mirando A ver Esto es menos 20 Pero no sé muy bien A qué afecta realmente Este número que sale Esto es Saldo Mantenimiento Vale Eso es que nos va a costar Dinero Entiendo Vale Pues vamos a poner Por aquí Esta Esta pescadería Este puerto pesquero Vale Reconsejo Todas las instalaciones De producción Como el muelle pesquero Necesitan almacenar Sus bienes En un depósito cercano Recuerda que los edificios De los depósitos Tienen un alcance limitado Solo admite una cantidad Limitada De instalaciones De producción Usa Para girar Una barra Pues ahí Todo listo Entonces necesitamos Ahora un pequeño almacén Supongo que esto Es un pequeño almacén Si lo vamos a Ahí no podemos Vamos aquí Así Eh Mira Pues ahí muy bonito El almacén Para que vaya poniendo Ahí todo el pescado Vale Aquí no llega el agua Pues anda que también Eh No hemos hecho La producción de agua En un lugar muy Muy bueno Pues nada Eh Pues esa casa Tendrá que estar sin agua Ya digo Vamos entonces a hacer una cosa A ver Vamos a poner por aquí Vale Esto No sé si son los caminos Que tenemos Supongo que sí Vamos a poner por aquí Esto Y vamos a poner colocado Por aquí también Esto Y vamos a ver hasta Dónde llega el agua De acuerdo Y entonces en relación De hasta dónde llega el agua Pondremos más casas Por aquí Hasta aquí Vale Y por aquí llega una más Así que podemos poner Una casa más Vale Perfecto Ya estamos ganando beneficio Así que Por ahora creo que puede estar bien Vale Necesitaremos alcanzar La población de jornaleros 400 Entiendo entonces Que necesitamos Más Agua Realmente Vamos a ver por aquí Eh Poniendo más camino Hasta dónde puede llegar el agua A ver Hasta aquí sigue llegando Perfecto Y Las casas ocupan Si no me equivoco Cuatro Eh Así que por aquí Supongo que no llegará muy lejos No De hecho Vale Vale pues entonces Lo que podemos hacer Para conseguir un pelín Más de agua Es poner por aquí O Bueno no Realmente Este camino No es necesario Podemos poner Casas directamente por aquí Hasta ahí Y hasta aquí Y perfecto Así tenemos un poco más de Vale ¿Qué pasa aquí? La expansión Le falta conexión El edificio de La expansión debe estar conectado Al edificio principal Vale Igual no está conectado Si todos tienen Camino ¿No? Este edificio Yo creo que está conectado No sé Vamos Hasta donde yo lo veo Está conectado No sé Vamos a ignorarlo un poco Porque A ver Yo veo que está todo conectado aquí Así que A no ser que Hay alguna cosa extraña Yo voy a continuar Así Vale Entonces Por aquí entiendo yo Que podemos poner Alguna casa más Así que Vamos a ver Aquí Es el concejo Vale Sí Pero Lo que quiero construir Son expansiones Realmente Aquí en la logística Esto es para los trenes Así que nada Ah vale Tenemos que entrar Desde directamente El ayuntamiento Para poder construir cosas Vale pues Supongo que habrá que empezar A planear No hay suficiente trabajo Esto hará infelices A los trabajadores Vale Lo que decía Supongo que habrá que empezar A planear El pescado En principio está bien Y las patatas A ver Las patatas ¿Dónde las tenemos? Supongo que No las podremos construir Hasta que tengamos El siguiente nivel Tal vez No lo sé Supongo que lo que necesitamos Ahora entonces Es carbón Y carbón Tenemos aquí Vale Entonces Podemos construir Una mina de carbón Ahí está Mina de carbón Todas las aldeas Almacenes E instalaciones De producción Necesitan estaciones Para transferir Bienes entre ellas Construye una estación Justo al lado De un edificio Para conectarlo A la red Vale Perfecto Esto ya Ya está Nos falta construir Un depósito de trenes Bueno vale Eso lo haremos Un poco más adelante Vale Estaciones Entonces Aquí tenemos Una estación pequeña Un centro de distribución Una estructura Que puede gestionar Varias instalaciones Al mismo tiempo Y esto es Un depósito de trenes Yo creo Con una estación pequeña Por ahora Vamos Vamos tirando Así que vamos a poner ahí Una estación Vale Consejo Un tren puede Parar Y usar una estación Siempre y cuando Hay al menos Dos vías paralelas A la estación Sin embargo Los vagones Que no tengan andenes A los lados No podrán usar la estación Puedes ampliar la estación Con andenes y puentes Vale Perfecto Pues nada Vamos a conectar Bueno No sé si aquí necesitan Un camino La verdad De momento Lo vamos a dejar así A lo mejor Tendría que estar pegado Pero Yo que sé Vale A ver Necesitamos entonces Poner un andén Vale Pues vamos a poner Un andén por aquí Así Yo creo que va a ser suficiente ¿Y esto qué es? Esto es una Se permite cruzar vías Vale Y esto es un depósito de carbón Que supongo que tendremos Que poner aquí Algunos No sé cuántos Habrá que poner Voy a poner 8 Voy a poner otro Bueno 4 aquí ¿Esto qué pasa? A la expansión Le falta una conexión Vale Entiendo entonces Que tiene que estar Todo conectado Si pongo esto así ¿Está conectado? Sí Eso parece Vale Pues perfecto Vale Y a la estación ¿Qué problema tiene? La estación Le he tenido una conexión Vale Pues vamos a poner entonces En el pueblo Aquí Otra estación Y el centro de distribución Yo supongo Que es lo que tenemos que poner Y aquí Cogería todo el pueblo Así que Vamos a poner eso ahí Y a ver Cómo ponemos El almacén A ver Vale Los andenes Los andenes Es lo que me interesa Vale Podemos poner un andén Así por aquí Y las vías A ver Vía de tren ¿Qué es esto? Puente de madera Vías Vale Pues entonces Yo creo que pueden venir Así por aquí Vamos a poner hasta ahí Y a ver Cómo podemos hacer Que giren Así podéis girar ¿Verdad? Sí Perfecto Pues nada Hacemos todo así Y A ver Necesitamos entonces Un andén Aquí Vale Cerramos esta parte Venimos aquí Andén Podemos poner por aquí un andén Y así Andén por ahí también Hasta ahí que es donde llega Y listo Pues ahora Nos tocaría conectar Las vías Las vías del tren Con La mina de cargo A ver ¿Cómo hacemos eso? Podemos venir por aquí arriba Sí ¿Por qué no? Podemos venir por aquí Por aquí Tal vez sea un poco más corto A ver A ver Así Vale Sí Está conectado Perfecto Por aquí Por aquí podemos venir Hasta aquí Y venimos por aquí Para venir hasta el almacén Vamos a ponerlo hasta ahí Por la vía por ahora Porque claro En el almacén habrá que poner Otro Otra estación Supongo Así que vamos a Venga Esta Esta es una estación Me gustaría poner una estación A ver Logística Estación Estaba pensando en poner Una doble vía Que vaya por un lado Y por el otro Así Bueno Sí Podemos seguir poniéndolo Igualmente A ver Ponemos Así Aquí Un Andén Y por aquí Podríamos sacar otra vía Que vaya por aquí Así el almacén Así por aquí Hay otro andén Y a ver Si podemos hacer Eso A ver Ya digo No sé hasta aquí No Eso Así No 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 Quiero venir Por este sentido No pero ¿Por qué? ¿Por qué? Es en ese sentido Si yo lo que quiero es venir hacia aquí Vale Así Perfecto Venimos hacia aquí Aunque yo Tal vez Bueno no Sí Estaba pensando en que a lo mejor no había diferencia Pero yo creo que Que sí que labra Vamos a dejar aquí Hueco ¿De acuerdo? Por si queremos poner en el futuro Más andenes Y ahora Hay que volver Por aquí Así Perfecto Y mira Aquí Pues se pueden conectar Perfectamente Esos dos tramos De la vía Vale Bien Pues aquí Entiendo que lo suyo Sería hacer una conexión Por si no hay que Entrar en el pueblo Y en la mina En la estación Tal vez habría que hacer también Otro almacén A ver Vamos a venir aquí Lo que quiero poner aquí Es otro andén Vamos a ponerlo así Y sé que no se No puede O sea No No se puede poner Pero A ver si Este puente Que tenemos aquí Puente Vale Y así Podríamos Tener esto Y podríamos sacar Otra vía Por aquí A ver Venimos por aquí Hasta aquí Y aquí Hacemos una conexión Y así ya tenemos Pues Dos posibilidades De vía Vale Luego tenemos también El tema De las señales ferroviarias De acuerdo Las señales ferroviarias Dividen las vías En bloques controlados Con señales Y estipulan Entre quien Puede acceder a un bloque Y en que dirección De venir Y estas son las señales Ferroviarias de cadena Las señales ferroviarias De cadena Garantizan que los trenes Solo entrarán En un bloque Si pueden salir Evitan que los trenes Se bloqueen Entre sí Vale Pues entonces Vamos a poner Las señales que separan Las vías En secciones denominadas Bloques Solo puede Haber un tren Por bloque Las señales Ayudan a controlar Las vías Permiten que el tráfico Este libre Si quieres obtener Vale Pues nada Vamos a ver Como podemos poner Esto Bueno Podemos poner Esto realmente Ya digo Tampoco soy yo Muy experto En esto De De los De los Semáforos Pero bueno Vamos a intentar Hacerlo Más o menos Bien Aquí ponemos Esto Vamos a poner Otro aquí Y otro aquí Por si acaso Así tenemos Dos Tramos Distintos Y no tendría Por qué bloquearse Vale Aquí podemos Poner esto Bueno realmente Debería de ser aquí A ver Si podemos hacer Que se ponga En la otra dirección Ahí Y yo creo Que este de aquí No Bueno Para que controle Este tramo Tal vez Si Venga Pero no realmente Se controla Con los otros dos Vaya He quitado Lo he quitado Todo Bien Así Se controla Con esos dos Perfecto Aquí de nuevo Si que vamos A poner otros dos Para que controle Pues eso Que al final Puedan Entrar por ahí O por ahí Aquí vamos a poner otro Con otro aquí Y con eso Hay tres tramos Así que tendríamos Que poner uno aquí Y otro Aquí Así Diferenciamos Varios tramos Y por aquí Por aquí tenemos Este tramo Yo entiendo Que esto de aquí Son dos tramos Distintos Aunque parecen Prácticamente El mismo color Así que Perfecto Supongo Que perfecto Al menos Y en el futuro Si queremos Hacer otra Vía más Por aquí Siempre podemos Sacar otro Por aquí Y que vaya Vale Pues entonces Lo que necesitamos Ahora es un depósito De trenes El depósito De trenes Es esto De aquí A ver Donde lo podemos Poner Mira Yo creo que lo podemos Poner Depósito de trenes Es donde construirás Tu flota de trenes Para enviar al mundo Puedes construir un depósito En cualquier parte Siempre y cuando Los trenes puedan salir Para construir un tren Selecciona el depósito De trenes Y arrastra El botón izquierdo Del rato La longitud máxima Del tren Dependerá De la propia Longitud Del depósito De trenes Vale Pues vamos a ponerlo Entonces Vamos a ponerlo Así No ¿Qué pasa? No cabe Ah vale Vale Pero no me gusta En esta dirección Me gustaría En la otra dirección ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? A ver Vale Que no tenemos Suficientes ladrillos Vale Pues vamos a hacerlo así Y A ver ¿Cómo era para girar? Así Perfecto Pensemos la vía Conectamos por ahí Y Supongo que habrá que poner un semáforo aquí Por si acaso Por si acaso esta parte está ocupada Que no hay aquí una colisión Vale Perfecto Pues nada Ya tenemos entonces Ese depósito De tren Necesitamos empezar a producir carbón Y para producir carbón Lo que tenemos que hacer Es Tener un tren que transporte Mercancía De pasajeros Así que Venimos aquí Al depósito de tren Y creamos un tren Vale Necesitamos obviamente Ponerle una Una locomotora Una locomotora Luego Una carbonera Combustible Vale Esto es lo que transporta Es combustible Así que Ponle ahí Una Carbonera Yo creo que con una Será suficiente No creo que haya Falta Antes que sean dos Y luego No sé si podemos Transportar a la vez Carbón Y pasajeros Así que a lo mejor Vamos a poner Bueno Vamos a hacer una prueba Vamos a ver Poner aquí Estos pasajeros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que es suficiente Y vamos a añadir uno más Ah vale Nos hemos pasado ¿Cómo podemos quitar? No Vale Ahora lo que quiero es quitar Estos vagones Vale Sí Pero Moverlo Puedo moverlo Vale Por eso no hay ningún problema Pero lo que quiero es quitar Crear Crear no Pero juego configuración No Quitar Quitar Y quítame otro más Y quiero probar a poner un vagón de estos Estos son para Transporte de carbón Vamos a probar a ver Si podemos Construir Así que construyemelo Y que vaya construyéndose Perfecto Pues entonces Lo que tenemos que venir Es a itinerarios Y crear un nuevo itinerario Entonces Venimos aquí A Villatren Vale A ver Como podemos Selecciona un destino Estación 1 Vale Vamos a cambiar los nombres Y ponerla Cada cosa Lo que es Villatren Que será más fácil A la hora De hacerlas Parece que hay un poco De Poco Pescado Vamos a poner otro Otro pescador más Por si acaso La gente tiene Poca comida A ver Si me deja Aquí Giremos Esto No puedo ponerlo aquí Pero aquí sí Vale Pues si me dejas ahí Ahí me sirve Conectémoslo por un camino Y supongo Que esto a lo mejor Alcanza para los dos Espero que sí Vale Pues así tenemos Un poco más de pescado Perfecto Vale Estación de Villatren Estación 0 Va a ser Estación Carbón Casi Carbón Y la otra Va a ser Estación almacén Así va a ser Más fácil Perfecto Y así Pues El tren Está aquí ya Listo No está funcionando Pero vamos a hacer El itinerario Venga A ver Selecciona un destino Estación Villatren Vale Condición de espera Tiempo transcurrido Carga completa de pasajeros Vamos a hacer Tiempo transcurrido Unos 20 segundos Selecciona destino Estación Carbón Condición de espera Pues unos 20 segundos Vale Y entonces Ahora yo entiendo Que con esto Vamos a poner también Que vaya a almacén Y otros 20 segundos Y Itinerario Vamos a poner Línea Pasajeros Circular Perfecto Y con eso Entiendo que Esta lista Vale Tenemos que Añadirle Un tren No 0-3 Si Lo sé Pero Añadir un nuevo Itinerario No Pero no Lo que quería Era hacer Vale Vamos a ver Si podemos Desde aquí Poner El itinerario Anterior No Aceptar Vale Tenemos este Itinerario Entonces hemos conseguido Volver al otro Lo que no sé Exactamente Es como podemos Colocarle Un tren Vale Control Usa Control Más Mayus Más botón derecho Para añadir Un tren Vale Pero no Vale Y si lo hacemos así A lo mejor Vale Vamos entonces A darle un poco De caña Vale El tren sale Efectivamente Llega aquí A estación Vía tren Y está cargando Pasajeros Supongo Vale Tarda esos 20 segundos En cargar Perfecto Hemos puesto esto Pero en realidad Esto no tiene mucho sentido Este andén Debería de servir Para poner Otra vía por aquí Y este Supongo que para otra vía Por ahí Pero bueno Vale Vamos a venir por aquí Vamos a darle un poco De caña Para que llegue a Estación de carbón Y a ver si Ahora pues Descarga aquí Pasajeros Y esos pasajeros Vienen aquí a trabajar A la Mina de carbón Vale Por ahora No me parece Que esté Descargando Nada Diría que no Estación de carbón Sin conectar Sin conectar A qué exactamente Vamos a ver Que creo que la hemos Fastidiado un poco Depósito de carbón Se pueden construir Cuatro como máximo Vale ¿Será por esto? A lo mejor es por esto Que no funciona Esto Pero Yo creo Que lo que faltaría aquí Sería un camino A ver A ver El andén Que está conectado Eso seguro Porque está Justo Bueno A ver Vamos a Tal vez Si ponemos esto aquí Pero yo creo que No No debería afectar Eso Vale Vamos a poner Un poco más De velocidad Produce carbón Si vale Produce carbón Pero sin conectar Las estaciones Solo pueden transferir Una estación Siempre intentará Conectarse Con una estructura Adyacente Para cambiar conexión Haz clic Con el botón izquierdo Y luego clic En el derecho El edificio que desees Vale O sea que Teóricamente Entiendo que No está conectado Vale Vamos a poner Vale Aquí ha llegado de nuevo Supongo que no va a bajar nada Así que Mal asunto Realmente Realmente Es que yo creo Que aquí Lo suyo Sería que hubiera Un camino Para poder No sé Para poder moverlo A ver Es que ahí No me deja Lista de edificios Vale Pero Y voy a probar Una cosa A ver No sé si funcionará Pero vamos a Venir aquí Cogemos un camino Y A ver Espera Quítame Esto de aquí Si hacemos Esto De esta manera Vale No podemos construir Porque está fuera Del área Claro Y Entonces ¿Cómo Apañamos esto? Porque claro Para cambiar La conexión Haz clic Con el botón izquierdo Del ratón En la UI Y luego Clic en el botón Izquierdo Del ratón En el edificio Que desees Vale A ver Botón izquierdo Si pero Yo aquí no veo Que se conecte Nada Vamos a volver A leerlo La estación Necesita una conexión Para realizar Acciones de carga Y descarga Si si Esa parte Bien Pero una conexión ¿Con qué? Con este edificio Esta me parece Que no está Demasiado bien Explicada Vamos a reducir El tiempo Porque tampoco Tiene mucho sentido Que esto Esté dando vueltas Sin parar Una estación De repostaje Bueno Supongo Que la estación De carbón Vale Perfecto Si Si Pero Lo que necesitamos Es conectar Esto Vale A ver Esto realmente Tiene una manera Muy fácil De arreglar Un segundín No Si Destruye esto Venga Es Una pequeña Una pequeña cosa Que está mal hecha Pero Es lo que Vale A ver Si podemos poner Una estación Aquí Mira La conectamos Voy a intentar Ponerlo Todo lo Hacia adelante Que puedo Y así Pues Consigo Tirar esto Para aquí Eso Ahí Eso Ahí Aquí Ponemos Un puente Y ahora Que Ahora ya está Conectado ¿Verdad? Si Supongo Que si Vamos a poner Aquí Cuatro Depósitos Como teníamos Y ahora Espero que Empiece A funcionar Bien Así que Vamos A ver Si lo Conseguimos Ya digo Al eso Ha sido Un error Por mi Parte Por no Darme Cuenta Que estaba Haciéndolo Mal Pero A ver Si así Podemos Repararlo Vamos allá A ver Si llega El tren Ahora veo Que Está tardando Un poco Un poco Un poco De Claro, el tren está yendo sin combustible, por eso está tardando tanto. A ver si llega, venga. A ver, nos acercamos para ver al tren, que como veis va súper lento, pero ahora esperemos que empiece a funcionar de manera correcta, venga. A ver si llegamos. Espero que recargue, pueda dejar también trabajadores. Claro, a lo mejor no recarga porque no tiene... Pero traes trabajadores. ¿O qué? Ah, claro, aquí hemos tenido un problema y es que al quitar la estación... Ay... Al quitar la estación ha desaparecido del itinerario. Estación... carbón. Vale, vamos a poner aquí un espacio y vamos a ver si podemos modificar el itinerario. Volver a seleccionar destinos y... Vale, a ver... Eh, no, por favor. No, a ver, me queda esto. Seleccionar un destino, estación carbón. Quiero que lo pongas aquí. Y condición de espera para tiempo transcurrido. Venga, a ver. Venga, vamos a ver si a la tercera va la vencida y me traen gente y podemos empezar a sacar carbón. Venga. A ver si ahora... Ha habido aquí ya unos cuantos errores por mi parte, pero espero que vayamos poco a poco. Vale. Produce carbón. Aquí está. Venga, dime que ahora sí. Vale, carbón tenemos. Eh... Entiendo que pasaje... O sea, trabajadores también. Vale, sí, ahí están los 40. Perfecto. Así que... Muy bien. Y el... Ahora sí que tenemos combustible, ¿verdad? Vale, si tenemos un 41%. No es todo lo que queríamos, pero... Eh... Es algo. Vale. Pues nada, vamos entonces a ver qué más producciones podemos poner. Porque he visto, si no me equivoco, por ahí... En algún lugar que había... Esto es... Vale, a lo mejor lo que tendríamos que haber puesto era tan fácil como poner un centro de distribución. Lo hubiéramos colocado aquí y cogía todas las partes. Pero bueno. Eh... Ya ahora da igual. Vale, aquí qué problema hay... La estación necesita... Vale, vamos a probar a ver si... Poniendo esto... Se... Espera, esto es... Centro de distribución... Puede gestionar... Vale, pues vamos a poner esto aquí. Espera, podemos ponerlo. Capacidad... Vale, necesitamos 50 de madera. Pero yo creo que sí, sí. ¿Por qué no? Almacén está demasiado cerca. Vale, a lo mejor es por eso. Pues entonces, de nuevo hemos fracasado aquí. Tenemos que mover esto. No sé si existe posibilidad de mover los edificios. Yo por lo menos no lo sé. Así que tendríamos que poner esto y conectarlo con puentes. Bueno, tampoco es tan grave. Vamos a cargarnos entonces esto. Y lo volvemos a poner. A ver... ¿Dónde tenemos las estaciones? Aquí... Nada, mira. Lo conectamos así. Aquí ponemos un andén. Perfecto. Por aquí ponemos un puente. Y por aquí ponemos otro puente. Por aquí ponemos... Este otro andén. Por aquí otro andén. Y así. Yo creo que así está bien. Podríamos poner esto simplemente a método decorativo. Esto así, para que quede un poco mejor. Pero bueno. Así en principio creo yo que va valiendo. Y entonces. Teníamos por aquí industria. ¿Vale? Un aserradero. Se ha habilitado el mantenimiento. Produce carbón. ¿El aserradero produce carbón? Casa del concejo. Vale. ¿Y esto? ¿Por qué no lo puedo poner? Ah, vale. Creo que lo que intenta decir es que hay que producir 200 de carbón para desbloquearlo. Pues nada. Listo. Ya está. Ya podemos ponerlo. Una instalación que procesa árboles para convertirlos en madera de producción. Los tablones que se pueden utilizar para construir y mantener la mayoría de estructuras. Vale. Pues entonces, para no tener el mismo error que teníamos antes, vamos a colocarlo por aquí. ¿No me deja? El aserradero produce madera y un material de reconstrucción. Por suerte, tenemos el lugar perfecto para colocarlo. Todos los materiales de construcción deben meterse en el almacén. Y en el almacén se guarda todo lo necesario para la construcción y el almacenamiento. Vale. Entonces, podemos ponerlo por aquí. El almacén está demasiado cerca. Entiendo entonces que hay que ponerlo en otro lugar. Aquí, por ejemplo. Vale. Pues sí. Aquí sí que me deja. Ponlo ahí. Estación carbón. Bueno, pues sí. Entonces aquí. Esto es un vivero. Y hay que poner depósitos de madera. Pues mira. Por esta parte. Son ocho los que hay que poner. Por ahí tenemos cuatro. Y ocho. Perfecto. Pues nada. Así seguirán trayendo aquí carga. Y quiero ver cómo estamos de... Vale. Vamos a tener que crear entonces un nuevo tren que se dedique a transportar las mercancías hasta el almacén. Eso sí. Bueno. Podemos ponerle que pare en vía tren. Porque, bueno. No sé si aquí en vía tren. Vale. Podemos poner depósitos. Mira. Vamos a poner... Bueno, no. Aquí no. En esta zona. No quítame esto. Porque en esta zona podemos poner algunas casas. De hecho. Las voy a poner ahora. Porque ya que tenemos agua. Vamos a... No me... Ah, vale. Porque no tenemos madera. Vale, vale. Pues nada. Si no tenemos madera entonces no lo podemos poner. Pero... ¿Y para los depósitos necesitamos madera? Aparentemente no podemos. Vamos a poner aquí un par de depósitos. Así seis. Y si quieren descargar algo ahí. Perfecto. Vale. Pues entonces vamos a poner un tren más. Añadir tren a la cola. Vamos a crear un... Uy, no, no, no. No. Lo que me gustaría es eliminar todo esto. Vale. Porque este es el tren que ya tenemos. ¿Y tal? Vale. Crear una nueva configuración. Correcto. Ponemos un tren. Y vamos a poner una carbonera para que pueda llevar combustible. Vamos a poner vagones de ambos. Primero de estos. Vamos a poner tres. Y vamos a poner... Vale. Solo puedo llevar dos. Así que este lo tengo que quitar. Vale. Pues así creo que podemos llevar un poco de todo. Así que nada. Construir. Venga. Vamos allá. Y ahora tenemos que crear obviamente un nuevo itinerario. Añadir un nuevo itinerario. Itinerario dos. Itinerario. Mercancía. Perfecto. Y seleccionar un destino. Estación dos. Estación carbón. Vale. Pilla tren. Como siempre. Luego carbón. Y luego estación dos que le hay que cambiar el nombre. Condición de espera. Veinte segundos. Veinte segundos. Bueno. Estoy pensando que aquí sí que veinte segundos. Pero aquí carga llena. Vamos a poner carga llena. Y carga vacía. Así no estamos moviéndonos. Pues perfecto. Con eso está. Entonces. Aquí tenemos este tren. Ponemos itinerario. Mercancía. Cuando llegue el momento de cargar o descargar bienes. No olvides seleccionar las acciones. Cargar o descargar en tus destinos provistos. Si no las mercancías se quedarán esperando en el fondo del baú. Vale. Yo entiendo que esto es automático. Que no tenemos que ponerlo así. Pero vamos a vigilarlo un poco. Vale. Este es de aquí. Este es el tren nuevo que hemos creado. Vale. Perfecto. Por eso no me tengo que preocupar. Y construir un almacén. Alcanzan los 400 jornaleros. Vale. Pues para eso lo que necesitamos es madera. Sin madera no podemos hacer nada. Así que a ver. Espero que esto ya esté funcionando. Aparentemente no. Aquí veo que hay aquí un problema. El trabajo no es eficiente. Porque no hay suficientes personas trabajando. Ya. El problema es que tampoco podemos ser más eficientes. Es porque no tenemos madera para poner más trabajadores. Supongo que simplemente falta gente y ya está. Pero bueno. Y ahora que ha traído este somos más eficientes. Es que aquí pone que hay cero. Cero de diez. Y en la estación de carbón. ¿Cuántos hay? No. Aquí hay 40. Vale. Pues a ver. Si yo que sé. Esto empieza a producir de alguna manera mágica. Porque necesitamos madera. Si no, sin madera no vamos a poder hacer nada. Vale. La parte buena es que como hemos puesto aquí semáforos. Supongo que no hay ningún problema. Que por aquí puede continuar pasando. Por aquí no. Pero. Vale. A ver. Vale. Creo que no ha cargado nada. ¿No? Carga al cero por ciento. Vale. Creo que este itinerario está mal hecho. No sé si es que no tenemos aquí. Sí. Sí que tenemos. Tenemos mucho combustible. Pues. No sé. No sé exactamente. Supongo que he hecho mal el itinerario y ya está. Vale. Carga al cien por cien. Pero. ¿Por qué no? No. Vale. Vamos a dejarlo así. Vale. Necesitamos entonces. Vale. Aquí empieza a tener ya gente. Sí que hay una cosa que no me gusta de este juego. Y es que los cuadros se solapan. Por ejemplo. Yo ahora quiero ver esto de detrás. Y no lo puedo ver. Vale. Vamos a ver entonces aquí que qué problema hay. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos gente? Porque yo aquí creo que tiene que... Ah. Porque a lo mejor la estación no llega suficiente. A coger a todas las personas. Si quito esto. No sé si... Vale. Pues lo que necesitamos aquí es más madera. No hay suficientes trabajadores. Vale. Sí. No hay suficientes trabajadores. ¿Y qué hago yo? ¿Puedo reducir el... O pausar momentáneamente la estación de carbón? A ver. La podría tirar abajo supongo. Pero... A ver. Carbón tenemos. Pues esto... Esto entiendo que es un poco... La gada mía. Por supuesto. No digo que no. Pero... A ver. También... No sé. A la expansión le falta una conexión. ¿Pero qué? ¿Es esto? A ver. No sé. Si es que a lo mejor he puesto... Vale. Los habitantes son infelices. La eficiencia está por debajo del 100%. Vale. ¿Podemos subir entonces? A lo mejor la felicidad... No. No tiene pinta. Porque pescado tiene. Que es lo que yo les puedo proveer. Patatas aún no. ¿Esto qué es? Una torre de agua. Vale. ¿Hay más casas? No puedo ponerlas. ¿O sí? No. Porque me cuestan 10. Pues... Esto tiene pinta un poco extraña. Vamos a intentar hacer una cosa. Para ver si podemos hacer que funcione. Y es cargarnos... La... La estación de carbón. Con la estación de carbón, ¿no? La... Mina esta. Venga. A ver si... Con eso conseguimos que los trabajadores vayan a la madera. Y hacemos que funcione. De paso vamos a cambiar este nombre. Poner estación... Almacén. Almacén. Bien. A ver si conseguimos que funcione el aserradero. Bien. Sí. Ahora ya funciona. Vale. Perfecto. Pues estaría bien poder pausar los edificios en lugar de tener que tirarlos. Creo yo. Pero bueno. A ver si empezamos a producir algo de madera. Aquí por ahora me parece que estamos produciendo. Cero. Pero bueno. Vale. Vamos a bajar esto. Vamos a poner la estación de carbón. De nuevo. Si podemos. Claro. Pero a lo mejor no podemos. Vamos a ver... Mina de carbón. Pongo ahí la mina de carbón. Sé que... A lo mejor no produce al 100%. Porque tenemos 40 trabajadores. Y 10 están aquí. Pero me sirve igualmente. A mí lo único que me interesa... De hecho vamos a poner... Bueno. Vamos a poner los 4 depósitos. Y ya está. Venga. A ver si llegan los trabajadores y pueden producir también carbón. Estaría bien. Y la madera. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Madera cortada en los viveros para conseguir tablones. Es un material de construcción muy versátil. Que se utiliza en estructuras. Vale. A lo mejor es que tengo que poner... Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Eso ha sido error mío. Que no he puesto... Una zona de trabajo. Vale, pues... Otro por aquí. ¿Cuánto tenemos? Vale, pues... Vamos a rellenar hasta aquí. Esta mina de aquí ya veremos qué hacemos con el futuro. 120. Ah, sí, perfecto. Y entonces ahora espero que sí que podamos producir... Vale, ahora tenemos 40 trabajadores. Bueno, pero me produces tablas, ¿verdad? Sí. Y aquí produces nada. Vale, bueno, pues nada. Vamos a ampliar un poco la velocidad para que vaya un poco más rápido. Y a ver si empezamos a tener tablas y podemos construir más casas. Y con más casas tener más trabajadores para al menos poder hacer que funcionen las dos cosas. Ya digo, me parece un poco mala esta mecánica de tener que tirar un edificio para poder conseguir madera para poder seguir creciendo. Vale, y ahora obviamente pues no tenemos carbón para el tren. Es que realmente me gustaría poder bajar la eficiencia de... De este aserradero que produzca incluso menos madera si es necesario. Para poder... Vale, pero esto lleva algo de madera. No, esto lo que lleva es pasajeros. ¿Y el otro tren dónde está? A ver... ¿Dónde tenemos al otro tren? Porque teníamos dos. Vale, aquí está. A ver si carga algunas tablas. Porque aquí tablas hay. No muchas, pero hay. Así que a ver si las coge. No veo yo que se carguen. No sé si es que no se cargan visualmente o qué. Vale. Es porque le tengo puesto lo de la carga. Vamos a modificar esto y poner tiempo transcurrido. Porque si no vamos a... A perder mucho tiempo. Venga, tiempo transcurrido. Venga, a ver. ¿Y tú te llevas algo? Tiempo transcurrido no. Almacén y tal. ¿No podemos ver lo que lleva? Vale, aquí está intercambiando trabajadores entre el villatren. Este es el tren 1. Pero lo que yo quiero que haga no es que... No es que cargue pasajeros. Lo que quiero es que... Vale, a ver. Esto lo vamos a quitar. Lo que quiero... No sé si es que lo tengo mal puesto en el itinerario. Vamos a revisarlo. A ver... Este es... Este tren... Es el tren 1. Vale. Pilla tren. Estación carbón. Vale. Pero... No. Lo que yo quiero es que cargue mercancía. Vale, viene por aquí. Eso está bien porque es más rápido. A ver si carga algo. No ha cargado nada. Ha pasado de largo. Pero no tengo... No tengo aquí... Si tengo todo. Tengo tablones. No entiendo por qué no... No está cargando. Necesitaremos... Poner el centro de distribución. Tal vez sea eso. A ver. Aparentemente no me deja. Ah, bueno. Porque no tenemos madera. Ostras. Espero que no sea... Que la haya cagado. Y no podamos hacerlo. Porque no tengo... Madera. Pero... Tener tiene toda la pinta de que es eso. Porque claro. Aquí que tenemos... No, pero el carbón sí que lo... O no. Porque aquí no tenemos carbón. Vale, no. Aquí llegó el carbón. Así que si llegó el carbón... Consejo. Por muy esforzados que sean. Al final se cansan. Necesitan recuperarse un trabajador cansado. No puede ir a trabajar. Hay que recambiarlo por otro que esté descansado. Vale, pues... Pues muy bien. Pero... Me parece perfecto que estén cansados. Y todo lo que quieras. Pero si no descargan la... A ver... Es que claro. Tampoco podemos ver el carbón. Porque como no se está produciendo. Porque antes el carbón sí que lo recogíamos. A ver. Yo entiendo que los andenes son para eso. ¿No? Estación pequeña. Conectado a serradero. ¿Y aquí qué pasa? Vale, pero... No sé. No entiendo yo muy bien el por qué no... No lo sé. Vale, esto de establecer la conexión en varias direcciones... Es precisamente para... Es precisamente para... Para poder... Vale, esto es lo que está haciendo realmente. No es lo que... Vale. Si se para... Vale, perfecto. Pero no... O sea, ¿cómo intercambia? Bueno, dinero sí que seguimos ganando, pero... Lista de edificios... Si es que además lo peor de todo es que aquí tenemos madera. Pero no la podemos llevar a ningún lado. Y bueno, aquí teníamos carbón pero lo perdimos. Vale, aquí se están atascando un poco, pero... Pero ya digo, es que sí, mientras que no... Mientras que no carguen la madera me da un poco igual. No puedo subir los jornaleros y no puedo hacer nada. A ver, podría ser porque no tenemos suficiente andén. Diría que no, porque realmente sí que llega. Y además aquí no pone que lleve ningún tipo de mercancía. No sé, creo que en este momento estamos un poco bloqueados en el juego. Me da a mí que no está muy bien pensado esto. Porque nos hemos quedado sin madera a la hora de construir. Y no podemos conseguir más madera. Si necesitamos el centro de distribución... Que a lo mejor sí, ¿eh? De hecho es lo que tiene toda la pinta de ser. No podemos cargar entonces aquí. Y si no podemos cargar aquí no... Ya digo, tampoco podemos comprar, creo, madera en algún lado. No sé. Así que veo que o haces las cosas muy al momento o te quedas un poco cojo. Pero bueno, como ya digo, es una demo. Así que no hay que tener en cuenta estos pequeños detalles. El juego la verdad es que tiene bastante potencial. Es bastante entretenido. Y supongo que esto se irá complicando cada vez más con más recursos, más conexiones que necesitemos. Y bueno, pues a ver, poder ir creando una ciudad con la que haya diferentes cosas. A ver, podríamos traerles carbón, pero ya digo, ahora mismo no está ni cargando carbón. No sé. Así que lo veo un poco tontería. Pero bueno, para echarle un primer vistazo, creo que ha estado bastante bien. Así que sin más me despido. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra. Chao.